La característica, como te digo, la confianza que te dan los compañeros corpotecnicos, saben que el compromiso es mayor y la verdad que me siento bien. Nada, contento por volver. Gracias. Matías, vuelta a tener unos minutos, ¿no? Me imagino que personalmente una cosa cambió en el día de hoy. Sí, la verdad que sí, pasó mucho tiempo. Tal vez no estaba para el 45, me sorprendí. La verdad que sigo con molestia, no estoy bien físicamente, pero bueno, acá estamos, pues yo te pude terminar bien y nada, ahora festejar. Bueno, Mati, me imagino que también el segundo tiempo fue otra cosa para que San Miguel hoy pueda quedarse con los tres puntos. Sí, la verdad que por momentos somos más ganas que juego, por momentos tenemos un buen pasaje, somos agresivos. La verdad que veníamos un golpe duro y sabíamos que hoy teníamos que ganar como sea y por suerte dejamos los tres puntos acá. Cuando la gente advirtió que entraste en el segundo tiempo, también se puso contenta. Como que sabía de tu presencia dentro de este once, ya el técnico lo había declarado, ¿vos mismo sabías de la parte importante que generás? Sí, la realidad es que uno siente un compromiso extra cuando deposita mucha confianza en vos, cuando la familia también, que la pasa mal cuando uno está lesionado, ¿cuándo vas a jugar? ¿cuándo vas a jugar? La realidad es que hoy no estaba al 100, pero como te dije, las ganas, el apoyo de todo hizo que hoy pueda estar más de lo pensado y que terminemos lo más bien. Después de la caída en Lomas, ¿hoy había que ganar como sea? Hoy había que ganar como sea, hoy había que ganar como sea, porque sabíamos que quedábamos punteros de vuelta, que no se lo había dado el torneo. Tal vez nos queda una fecha menos a nosotros, pero vamos a pelear hasta el final y ojalá se lo pueda dar. Que el problema ahora lo tenga el otro, ustedes ya hicieron su parte. Nosotros ya hicimos lo nuestro, que ganar el local, ahora festejar, descansar y ya pensar en el clásico con gol. Gracias, Mati.